¿Listos? ¡Muy arduo! ¡Qué broma, qué broma! ¡Rápido! ¡Mola visita! ¡Todos amigos que me despido! ¡Dicen! Esta villa marinera De mi tierra la asturiana Con pelazo a la selva 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 Todos a la selva Cosasió Tiene magia Y se encanto ¿ whit duas caras? Salva la selva iatra Por favor De荷 Stefan Y se encuentran la selva Con pelazo a la selva Se encuentran Lo delos Tratado de vida Con pelazo a la selva Con pelazo a la selva Eres el tijón del sueño de sus tesoros, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, yo me olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Todo! ¡Y congelar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! 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 Eres el tijón del sueño de sus tesoros, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, yo me olvidaré nunca. ¡Vamos! 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 Y donde el sueño me asuste su corazón Lo llenaré a los de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Y donde el sueño me asuste su corazón